La Búsqueda de la Verdad Como siempre Hoy les quiero traer un programa creo que muy interesante porque se trata de niños y muy concreto de estos niños que son llamados niños indigo o niños cristal, estos nombres que le han puesto que en definitiva nos sorprenden porque son niños que vienen con verdaderas capacidades que nos dejan asombrados eso en cierto modo siempre ha ocurrido desde músicos, desde niños ya escribir obras maestras o en el tema de las matemáticas nos dejan sorprendidos lo que pasa que un poco con estos indigo aparece una diferencia en la que ellos no solo traen las cualidades sino traen también los recuerdos de hecho pues los recuerdan antes de nacer esas son las palabras exactas y el pensamiento exacto y lo recuerdan tanto como que cuando nacen esto lo sienten pues menos quiero decir que traen tantos recuerdos como como poco le parece esto y entonces entran a veces en contradicciones con referencia a los comportamientos sociales que tenemos la enseñanza de sus padres todas estas cosas que entran un poco en contradicción con lo que traen ellos en esencia por eso nos quedamos asombrados con las palabras que dicen con los versos que relatan o con las cosas que nos dicen es simplemente llamativo yo soy de los que cree que esto en realidad posiblemente haya muchos más lo que pasa que claro luego está el velo del olvido donde la sociedad nos va haciendo olvidar las cosas y donde tras ese golpe impacto que es nacer y todo nos es tan tan nuevo y todo nos es tan fuerte pues pero por alguna razón estos niños surgen como una anomalía a lo que nosotros entendimos o claro o al menos que sabemos porque quizás haya estado ocurriendo y no nos hemos percatado entonces bueno pues es un detalle interesante el que nos puede nos puede hacer reflexionar sobre la vida y la muerte ¿no? y sobre el significado de la vida cuando unas criaturitas tan pequeñas nos mandan unos mensajes tan poderosos y que nos dejan anonadados ¿no? quizás nos cueste trabajo quizás podemos pensar que es fruto de la imaginación pero ¿qué es la imaginación? ¿qué es la realidad? aquello que nuestros sentidos nos hacen percibir como tal cosa ya es mucho lo que se podría decir con respeto a eso así que nada hoy os traigo una pequeña muestra y me gustaría que disfrutáis como yo he disfrutado escuchando estas pequeñas gotas de corazón y en cierto modo pues de luz ellos hablan de la procedencia del padre así que espero que hoy disfrutéis espero que os guste y os sea entrañable a disfrutar Flavio seis años todos somos partecitas salidas de Dios o sea la muerte como final de la vida no existe la vida sigue de otra manera seguimos siendo parte de la vida que viene de Dios y que vuelva a Dios entre muchos destinos se forma el único destino el destino de la humanidad Dios no tiene tiempo está fuera del tiempo todo lo que está dentro del tiempo empieza y termina Flavio 8 años para ayudar a los chicos hay que ayudar a los grandes si los padres están abiertos van a cuidarlos sin imponerles sus propias ideas su visión del mundo lo principal es darles el espacio darles tiempo dejarlos pensar dejarlos que hablen es importante hablarles de Dios de lo espiritual pero sin insistir en que se tiene la verdad bueno hay un montón de relatos sumamente interesantes pero voy a concretarme en una parte fundamental que son sus recuerdos recuerdos tengo más recuerdos de antes de nacer que de mis primeros tres años de vida antes de nacer veo todo todas las perspectivas mi vista no tiene límites porque no tengo ojos físicos por primera vez estoy cerca de un planeta tan denso me fui preparando pasando por otros planetas donde podía ensayar lo físico era como aprender a escribir en el aire sin usar el lápiz pero esto es muy distinto muy raro voy a tener un cuerpo material traigo algunos datos básicos para poder estar acá si y no tiempo espacio este es el mundo de opuestos recuerdo recuerdo cientos de bolas luminosas todo lo viviente es una bola de luz veo algunas que me pueden ayudar a vivir en este planeta tan duro veo dos posibles madres una con el ego fuerte y otra con el ego más suave pero justo esta última está acompañada por una bola de luz que brilla mucho ahora puedo decir que con el color verde y violeta ellos me atraen porque están unidos por el amor serán mis padres sé que tengo que ir empiezo a sentirme cada vez más atraído hacia ellos aparece un túnel luminoso alrededor hay oscuridad cuando entro me siento muy apretado muy encerrado para mí nacer en este mundo es como morir para los humanos es pasar a un plano difícil y desconocido cuando entro en mi madre empieza el proceso físico de mi vida me voy a su mente porque es la parte más sutil que encuentro desde ahí dirijo la evolución de mi cuerpo al nacer sigo prendido a la mente de mi madre aunque mi cuerpo ya está sobre la tierra creo que por eso no me acuerdo de nada personal hasta los tres años seguía muy unido a ella después mi mamá me contó que toda esa época veía el mundo raro y claro eso le pasaba porque yo trataba de entender al mundo a través de su mente Dios Jesús los ángeles mi abuela me estuvo hablando de Jesús ella dice que Jesús es Dios no entiende que Dios es todo Jesús es un ser humano claro que un ser humano diferente porque tiene poder poder para hacer el bien Él estuvo en la panza de la Virgen María los ángeles lo ayudaban a mí me parece que los ángeles también duermen porque mi ángel no viene siempre que yo le llamo los ángeles son transparentes como el aire pero yo los puedo ver porque tienen una lucecita no toda la gente ve a los ángeles Dios está en todas partes no necesita comer ni dormir no tiene cuerpo Dios te sostiene y te arma el cuerpo y te pone el alma y el amor con el alma entra Dios en tu cuerpo aunque no se puede explicar como puede entrar Dios que es tan grande en el cuerpo cuando una persona es mala el alma no está dentro del cuerpo está al lado porque el alma es siempre buena el alma entra y sale por la boca cuando se sale para siempre uno se muere respira por última vez y se va rápido con Dios Jesús hizo algo muy importante para los seres humanos él tenía el poder podía salvarse pero quiso morir porque tenía mucho amor para vivir esta vida hay que tener alma y corazón y hay que tener a Dios y amor porque si no te mueres un poquito cada día yo siempre me acuerdo de lo que me dijo Dios curar curar y no matar también me dijo que tengo que querer a mi hermanito yo soy bastante nuevo pero mi hermano es más nuevo todavía somos muy nuevos aquí en la tierra pero ya estuvimos juntos con los ángeles en el cielo el cielo es el lugar donde está Dios Dios no crece no nace ni muere como nosotros tampoco los ángeles son como nosotros no tienen alas ni pies y a veces juegan conmigo hacen círculos en el aire círculos de luz tienen como un manto blanco brillante cuando estoy con ellos yo también puedo flotar pero no necesitamos alas flotamos porque somos de aire sobre el sol y la luna el hombre es fuego y la mujer es agua el hombre es fuego porque tiene fuerza pero el agua puede apagar al fuego el agua se puede atravesar el fuego no el fuego puede también derretir porque es más fuerte y quema el sol y la luna son como un hombre y una mujer en el cielo están la luna y el sol la energía del sol es muy fuerte como la del hombre y la luna toma la luz del sol la transforma y de noche se la derrama a la gente los seres humanos son hombres y mujeres necesitamos al sol y a la luna una energía fuerte una energía más suave tiempo y destino entre muchos destinos se forma el único destino el destino de la humanidad Dios no tiene tiempo está fuera del tiempo todo lo que está dentro del tiempo empieza y termina el tiempo sirve para que un ser nazca y crezca y muera para que haga todo ese proceso Dios es y no es un proceso es que lo que hace el proceso es la vida la misión a los seis años Flavio estaba pasando un periodo difícil se sentía muchas veces desanimado y triste estaba inapetente desvitalizado solía decir me cuesta mucho vivir este mundo es muy difícil para mí en ese momento nos avisó Aida una psicóloga transpersonal de origen brasileño y al encontrarse con Flavio establecieron una intensa conexión a pesar de la diferencia de edad y de las dificultades idiomáticas claro aunque el papá y yo estábamos presentes quedamos al margen de una interacción muy especial que se estableció entre ellos dos ella fue la primera persona que no le habló como si fuera un niño le contó las dificultades que también ella había tenido cuando era una chica para adaptarse al plano físico Flavio se sintió comprendido y cerca de ella estaban conmovidos con lágrimas en los ojos en este encuentro fue muy útil para Flavio a partir de ese momento mejoró su estado de ánimo y mostró mayor interés en alimentarse mejor y en conectarse más con la realidad cotidiana cuando ella se fue Flavio nos comentó exultante al fin encontré una persona parecida a mí tiene mi misma misión yo me sentía muy solo en la tierra ahora sé que somos muchos y que nuestra misión es decir las cosas que sabemos hasta que todos sepan y las sientan venimos para ayudar al plano físico porque otros seres se ayudan desde el otro plano los humanos van a empezar a ser diferentes los niños que vienen van a estar más abiertos a lo espiritual mucha gente cree en Dios pero no lo siente otros no creen porque no aceptan lo que dicen las religiones pero sienten que son parte de la vida y la vida viene de Dios cuando todos los seres humanos recuerden que son partes de Dios este planeta va a dejar de ser como es ahora claro que no se sabe cuánto va a durar este cambio porque depende de muchas cosas pero no se puede evitar porque ya empezó el movimiento que llevan los humanos a ser menos físicos y a volver a lo espiritual el alma de los humanos da muchas vueltas en la tierra para practicar con la materia pero ahora empieza a practicar más lo espiritual también el alma puede ir a otros planetas y a otras clases de vida y dar la vuelta a todo el universo y finalmente volver a ser parte de Dios son cosas que tus papás fueron anotando que vos decías desde muy chiquito convengamos que a los tres años a los tres años empezaste a decir unas cosas que les llamaban la atención barra ya empezó mi hermano a los tres años tu hermano que se llama marco y después naciste vos y a los tres años más o menos empezaste también a decir cosas medio un poco atrás de marco si y después empecé a desarrollar también mis ideas y lo que yo pensaba yo a veces algo que recuerdo es como yo recibo no es que no canalizo no me pongo canalizar sino que yo pienso distinto distinto por ejemplo de los compañeros del colegio de los chicos que conocer tengo otra forma de recibir las cosas entonces yo empecé a hablar de Dios y empecé a decir lo que yo sentía y no lo que yo pensaba es una diferencia muy interesante esa mi mamá notaba todo lo que yo iba diciendo como por ejemplo hablaba de Dios 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 es es algo que no es lo que dicen las religiones Dios el de barbita que está ahí en el cielo todo es Dios aunque una lámpara este sea no sea Dios porque pero está creado por un humano que es Dios así que esa lámpara es parte de Dios para vos comer por ejemplo es un trabajo yo desearía que fuera así así no tendría que pensar en dietas para vos comer es todo un aprendizaje sentís distinto en ese sentido sí porque yo digo que hay distintas formas de vida esta no es la única hay formas como si uno come ¿qué está haciendo en realidad? está agarrando un poquito de energía de de algo que es un pedacito de cádabra o es un pedacito de resto de una planta y uno en otros niveles no es así uno me parece lo más normal del mundo en otros niveles uno directamente por ejemplo toma la energía directa sin tener que moverse no tiene cuerpo físico no tiene esto el toco ¿y vos tenés recuerdo de cuando no tenías cuerpo físico? sí yo un recuerdo ¿y es como como eso? como una luz como ¿cómo qué? ¿cómo qué se puede parecer a lo que yo pueda entender? es un alma un espíritu y en otros lugares lugares otras dimensiones sí porque lugares no son no vida física para mí no existe más sino que en este planeta este planeta es muy difícil porque la gente puede empezar por ejemplo de un nivel sutil de un nivel más sutil o de un nivel más físico la gente que empieza a un nivel más sutil es muy difícil esto es muy difícil comprenderlo comprenderlo como la gente que nace aquí es muy difícil comprender lo otro claro la cabeza de los humanos generalmente no puede concebir la idea del no cuerpo ¿no? y yo vengo a explicar eso a explicar cómo es lo lo que lo que no se ve lo que no se ve lo que no se lo que los demás a veces lo sienten pero no lo pueden no lo pueden decir ¿hay más gente como vos en este planeta? sí muchos muchos somos misioneros vinieron por los demás venimos para no es que no es un mesías venimos para ayudar a este cambio porque está sucediendo un cambio estamos pasando a otro nivel hay almas hablaste del alma hay almas más puras que otras ¿verdad? no exactamente puras ¿cómo es? más aprendidas más aprendidas que saben más de este nivel o menos entonces eso es lo que ¿y lo malo y lo bueno el bien y el mal los buenos y los malos en tu cabeza ¿cómo funciona? en el mal no existe en otros niveles en este nivel lo que existe es uno todos reciben menos lo mismo pero es ¿cómo lo usamos? todos tenemos las mismas posibilidades y sin embargo ¿qué explicación habría para que algunas personas sean lo que se llama malos? es que no esto no lo saben los seres lo usan para el poder lo usan para que ese poder los beneficia a ellos para dominar para dominar y no ayudan y se están empeorando a sí mismos y es todo como carpomen a ellos y a ellos mismos y a los demás se quedan ahí ¿por qué te parece que Marcos y vos nacieron de esa mamá y ese papá son especiales? ¿Marcos también es misionero? sí ¿por qué? me parece que es porque a la vez mis padres tienen algo especial nos dejaron fluir y eso y eso si tuviéramos padres que no nos dejaran fluir nosotros perderíamos todo nos atascaríamos y nos quedaríamos ahí ¿por qué la gente tendrá tanto apego por lo material en este mundo? por lo que se puede tocar y acumular y guardar en un banco no está consciente los otros niveles no se tiene inconsciente ¿te cuesta entenderte con tus compañeros? porque vas a un colegio me pongo me pongo como piensan ellos y como puedo pensar también como ellos entonces no meditás rezas ¿cómo te comunicas con bueno es que Dios sos vos también? exactamente o adentro mío o afuera ¿vos tenés una misión que vos conocés y no hace falta que te la repitan? sí soy un comunicador ¿no? ¿qué es lo que cuál es la verdad que tenés que comunicar? lo que ya dije y todo esto todo todo lo que uno puede con solo enseñárselo aprender a sentir supongamos y no es una suposición porque es verdad ¿no? que yo necesito que alguien me enseñe a sentir de otra manera que me ayude que me guíe que me acompañe que te comunique bueno yo necesito que alguien me comunique porque porque como mucha gente estoy un poco perdida en este mundo confundida ¿no? a veces me puedo tomar un camino equivocado o hacerse demasiado problema por lo que no es y bueno estamos juntos ahora vos me podés comunicar para mí o te hace que todo lo que me has estado diciendo son comunicaciones de todas maneras pero yo soy ansiosa entonces me gustaría que me dijeras algo que me sirva a mí no sé si a todo el mundo pero para yo decirte algo que te sirva necesito una guía una pregunta por ejemplo a mí me preocupa dónde va la gente que yo quiero cuando se muere si esa gente necesita purificarse siempre va a tener que purificarse porque uno nunca queda sin ningún error nadie es perfecto si ella va a pasar a un nivel a nivel astral que es donde uno se purifica a un nivel donde uno purifica ya de las entrañas de lo más que lo más difícil de sacar y otro nivel que es para sacar los restos más entonces mucha mucha gente a veces no puede despegarse y va a ese nivel a un nivel astral el negativo va en negativo a uno un polo y después pasa al otro positivo es decir que la gente no se queda en el astral negativo no hay no hay posibilidad de quedar condenado digamos el limpiar el astral negativo podría ser lo que la gente dice el infierno pero el infierno no es un infierno no es algo para sufrir es algo para purificarse y después pasa a otro nivel donde se purifica lo que le queda y después pasa la fuente y después vuelve o va al núcleo la misión que tenga que cumplir todos tenemos una misión todos los seres humanos algunos la tienen más consciente que otros vos sabes muy bien con esta misión y yo todavía no encuentro la mía la posibilidad de ser mejores aquí donde estamos ahora que estamos cumpliendo con esta con este tránsito que nos toca desde que nacemos y tenemos un nombre y un apellido y que nos toque morir cosa que nosotros no sabemos cuándo va a ser yo puedo tener la inquietud de querer ser mejor ¿hay alguna posibilidad de que yo lo intente? vos podés ser mejor tratando de superándote y teniendo esa buena voluntad porque nadie te puede decir nadie puede hacerte aprender por vos uno tiene que dejarse fluir fluir y no no tampoco tomarse esto como como si fuera yo tengo que cumplir mi misión es lo único que tengo que hacer en la vida oye la misión no la sabés entonces si no la sabés dejate fluir dejá hacer lo que sientas tengo que hacer lo que siento más que lo que creo que debo hacer y no tenés que dejar que la mente obstruya obstruya eso que vos sentís porque vos sentís algo y la mente te lo puede formar ¿qué cosas del mundo este que te es extraño por momentos te asustan o te molestan o te resultan lo más difícil porque dijiste que este era un mundo difícil que es difícil porque hay muchos muchos problemas la mente no se puede parar la mente no se puede parar es verdad y eso es muy difícil el control la vida la tiene que controlar para que los otros también se si vos no controlas tu mente los otros tampoco haces que los otros se descontrolen es un problema ¿te parece que se te van ir revelando cosas nuevas todo el tiempo que te van a comunicar cosas nuevas? vos misma cuando me estás haciendo una pregunta yo estoy aprendiendo más de lo que yo mismo pienso y vivo ¿te parece que a partir de ahora vas a tener ganas de comunicarle a más gente esto que me estás contando a mí y que contaste este mismo año a una revista creo que es el primer año en que te abrís sí, hace dos años estamos preparando un libro un libro que no sé cuándo va a salir creo que dentro de un mes o menos y lo hice para esto mismo porque yo mismo estoy saliendo acá o o hice esa nota y estoy tratando de comunicar esto y vivo en el libro lo que más o menos más ordenadamente lo que yo siento y vos no leíste esto en ningún libro ¿no? porque alguna señora podría pensar del otro lado bueno pero lo habrá leído y se lo acuerda no si me lo tendría que leer no estaría no estaría aprendiendo justamente de lo que digo vos viniste por un lado a aprender cómo son las cosas acá y a enseñar cómo son las cosas donde yo no puedo entender mostrar mostrar comunicar cómo son las cosas en otros lugares a vos te parece que si todos o la mayoría o algunos de nosotros tuviéramos una visión como vos tenés ahora más global de la existencia sufriríamos menos algunas cosas que pasan aquí y ahora ¿sabes por qué te pregunto esto? mirá te voy a decir por dónde se me ocurrió cuando a uno le pasa una desgracia en esta tierra lo que aquí se llama una desgracia revaloriza su vida y hay cosas que ayer le preocupaban mucho y que hoy le dejan de preocupar porque tiene como una visión más entera muchos en este momento van cambiando pero en vez de nacer ya cambian durante la misma vida durante la misma vida o sea yo tengo una posibilidad de cambiar todavía todos 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 cambiamos ¿y cómo estamos cambiando? ¿hacia qué dirección? ¿hacia el comprender el todo? sí muchos lo pueden ver de distinta manera no es la manera mí única yo muestro lo que esto para que los demás tomen lo que quieran y lo que no quieran no mucha gente se preocupa por el sufrimiento físico en este mundo por las enfermedades ¿eso tiene algún sentido que vos puedas explicar o no? las enfermedades son para aprender también y la muerte también es para aprender o es porque uno terminó uno se muere no es porque se murió ahí porque terminó tenía su misión la misión es que la mayoría de nosotros no conocemos porque vos decís que todos nosotros estamos aquí por algo no hace falta también conocerla porque muchos no la tienen que conocer bastaría con que todos viviéramos según sentimos eso sería suficiente tratamos de mejorarnos y escuchar lo que nos parece y lo que no y pensar por nosotros mismos y no por lo que piensa la sociedad ¿cuál es tu idea del amor? ¿qué es el amor? el amor es Dios y Dios es el amor digamos que es una forma muy digna de comunicarse y algo único ¿te preocuparía sentir por alguien algo que sea opuesto al amor? sentir un rechazo alguna cosa el odio es un amor desordenado no se puede ordenar entonces uno la haga algo que no le hace nada bien al otro y eso no le hace bien a la gente el odio trata de amar a alguien y no le sale o está disgustado por algo entonces no sabe qué decir y le dice algo que lo molesta molesta hay personas que generan más el viento del tiempo y hay personas que tienen más como un como un mal motor digamos hay unas que lo van acumulando lo van acumulando hasta que son momentos que no pueden más pero bueno también a veces de acumularlos uno lo puede procesar lo puede transformar en amor porque si es ordenado uno lo puede ordenar uno puede transformar el odio en amor adentro porque ya no no existe el odio es algo que se genera si vos si alguien hace una acción que a otro le es injusta entonces uno quiere comunicarle al otro que no le gustó esa comunicación no le hace nada bien no te gusta que te comuniquen eso dirías que en este mundo en que vivimos hoy hay mucho de egoísmo y esa sería una de las explicaciones de por qué las cosas no funcionan armónicamente porque como ya hay el poder no quiere ese poder para dominar a los otros Flavio volve cuando quieras sabes que las portas de este programa están abiertas de un día que tengas ganas de comunicar algo nosotros enseguida seguimos mientras yo me repongo un poco no todavía no creo que no todavía 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 ok pero el profesor dice que eres un teléfono ¿qué piensas de eso? que piensas de eso que piensas de eso muestra muestra cuando fui en el avión recuerdas que me sentí algo algo malo ¿verdad? ¿verdad? me dijeron un momento cuando fui en el tren y me sentí algo algo malo ¿Se recuerdan? Pero puedo agregar, que yo fui a un parque me quedé en un parque y no me juregué ¿Cómo se pasó? Sí Cuando me regresó, me preguntó ¿Qué ocurrió en un parque? Así y así Y no me juregué Y luego vino a casa y me preguntó, ¿qué pasó en el parque? ¿En qué estén? Pero yo no sé por eso So Boriska, ¿puedes decirnos tu historia? ¿Te ricordó un artículo en Právda? No, no, no. Bueno, no, no, no. No, 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 no. Estaba de ataques mía. El artículo se llama al Per conductor ¿ya? ¿Y si recuerdas las historias de la historia? ¿Y por qué te recordaste de Mars? No, no, no. I just recalled about that. I see. And did you recall about other planets or just Mars? ¿Y por otras planets? ¿Y por otras? Bueno, sí. ¿Y por Mars o por otras? Bueno, en general, por otras planets y por otras. ¿Y por otras? 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 ¿Nos簭? 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 ¿Puedo decir qué significa? ¿Y por otras? ¿Y por otras? Lo que es muy importante. ¿Qué es muy weight? ¿No la misma? ¿La misma es un sistema? ¿He echado un pariado? ¿Hacen un pariado? ¿Ah? ¿Estos un pariado? ¿Estos un pariado? ¿Estos un pariado en general ¿Estamos un pariado? Es como un piloto ¿Piloto? Ok. ¿Puedes viajar un avión? ¿Puedes viajar un avión? ¿Y qué usan? No, no, no. Los aviones son como un avión. Es 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 como un avión. Pasamos a dar peso. Dice un avión. Tiene que… Porque… No. No. ¡No se utiliza un avión! Es como un avión. Sí. Te quedaste en el avión. ¿Una energía? No. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, 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 no. No, no. They were moving. And the plasma justed as if been loading. We had to let us know it. Unfortunately, we could not see that the engine and put it out the way, In someよう derrière it was. Yeah. I see. Did you use time travel? Ah, visit ​​m tape. � ¿Qué es lo que pasa? 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 Lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa? ¿Qué es 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 lo que pasa? Lo que pasa? ¿Qué es 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 lo que pasa? ¿Quién timingará algo sub HARRIS? ¿Qué es lo que pasa si es de un niño? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Just to find out I'm still a child. I'm still a child.